Alcapone es Aldo Martínez, yo soy el leonés, un leonés bastante especial, porque es medio sopaboba, entonces le toman el pelo, le hacen de todo, pero él sigue defendiendo la ley según él. Y acá se da para jugar muchísimo, se da para jugar con la mujer de Alcapone, se da para jugar con el leonés, con el ayudante de Alcapone, con los mafiosos, y con el propio Alcapone que está genial, Aldo, haciendo Alcapone, que es un Alcapone medio con ataques de pánico y cosas, una cosa rarísima. Sí, no me pueden mandar un móvil, tengo cinco hombres en mi casa. Bueno, 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 un poco más despacio, deme su número de documento y su nombre completo. Alcapone. Alcapone, ¿y su cédula? No tengo. No, sin cédula yo no tomo denuncia. ¡Ah! ¡Alcapone! Bueno, capaz. ¡Alcapone, que ha detenido el nombre de la ley! Un año más con los muchachos, una barra a barra, inclusive de un montón de profesionales divinos, un staff técnico maravilloso, y bueno, un espectáculo que a nosotros nos gusta mucho, 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 y en el estilo de los muchachos, unitario, con la diferencia que este año se trata sobre un solo tema, que es los gángster, la vida de Alcapone, dividida en dos parodias los intocables y analízame. ¡Sosas, en tu cara! ¡Es tu cara! ¡Es tu cara! ¡Es tu cara! ¡Es tu cara! ¡Ah!